Yo eso se lo agradecí muchísimo al Ministro Laurito, porque la verdad de que nos dedicó muchas horas para Basavilbaso en una jornada muy prolongada que arrancó a las 14 horas justamente con la licenciada Bernick en una charla sobre la parte de educación, donde hubo 450 docentes justamente que asistieron y bueno, que vino el doctor Carlos Escliar y bueno, ya ahí teníamos la presencia del Ministro Laurito. Después de ahí nos vinimos al municipio justamente a entregar 3 de los 4 aportes, porque faltaría el del Club Atlético Basavilbaso, de que se está requiriendo una documentación que está faltando, pero que seguramente en los próximos días va a salir y con esto los 4 clubes que se practica fútbol aquí en la localidad reciben 10.000 pesos cada uno. Y después en horas de la noche fuimos al Salón Yolanda Guariche y estuvimos reunidos con la gente del foro, con la gente del hospital, la gente de la policía, gente del CONAF y también de muchos vecinos que estaban interesados en el tema de adicciones. Así que bueno, como decía, las 3 ejes fundamentales que tiene el Ministro Laurito, podemos hacerlo aquí en Basavilbaso, que es la parte deportiva, la parte de educación y la parte de adicciones. Bueno, ¿y siguen trabajando en algún otro proyecto u obra, ya sea a través de subsidios de la provincia o solventados por el municipio? Bueno, nosotros estamos trabajando, que fuimos justamente el día martes con el diputado Flores, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la gente de Vialidad Provincial para tratar de destrabar lo más rápido posible la posibilidad de la concreción del proyecto que lleva el pavimento hacia la Escuela Agrotécnica número 145. Así que estamos trabajando en esto, ojalá que en los próximos meses venidero podamos arrancar con esta obra tan anhelada, ¿no es cierto? No solamente por los profesores, por los alumnos que asisten a la Escuela 145, sino que también para todos aquellos que tienen o que tenemos que ir justamente ahí al cementerio local, que también creo que va a solucionar algo importante, sobre todo para los días de lluvia. Así que estamos trabajando en este proyecto importante, de que justamente el gobernador viniera a hacer el anuncio, y bueno, obviamente que los problemas o los avatares económicos han cambiado mucho en el último tiempo y que por eso no se ha podido concretar. Pero sí estamos trabajando, como siempre digo, no poniéndole el pecho a la situación, sino que en esta oportunidad poniéndole el hombro para que este pavimento pueda venir o hacerse lo más rápido posible. Ya estamos en la recta final casi del año, ¿cómo esperan terminar desde el municipio este 2014? Bueno, nosotros, para terminar, uno de los proyectos más importantes, más allá de las cuadras de pavimento que vamos a hacer de acá hasta fin de año, estamos siguiendo con todo lo que es la parte de cloacas en barrio Estrada. Las iluminaciones que vamos a hacer también en distintas arterias de la localidad. Pensamos terminar justamente con la inauguración de la temporada 2014-2015 y bueno, queremos, si todo va bien, como entre el 6 y el 10 de diciembre, poder inaugurar también el piso deportivo que va a engalanar seguramente el polideportivo. Y bueno, queremos hacer una fiesta que puedan asistir toda la gente de Basavilbaso, gratuita, más allá de la inversión que vamos a hacer, estamos buscando los medios necesarios como para que gente o deportistas que nos deleitaron en la selección nacional de básquet puedan venir aquí a Basavilbaso justamente y bueno, hacer una fiesta que esperemos que la gente no se olvide y bueno, justamente con los más chiquitos, los más jóvenes que practican el deporte del básquetbol y del voleibol y también yo creo que hacer un homenaje a todos los varones y mujeres que hoy están en la parte, los veteranos del básquet, bueno, entre todos poder llegar a ser una fiesta importante para el deporte basavilbasense. Así que bueno, con estas obras y otras más que seguramente vamos a estar haciendo, vamos a terminar a un muy buen ritmo este año. Bueno Silvio, es muy completo todo, igualmente nos seguiremos viendo por alguna otra ocasión, muchas gracias. Sí, seguramente que sí, agradecerte a vos Marlene, porque bueno, es una forma que tenemos de difundir lo que nosotros estamos haciendo, de que la gente de Basavilbaso nos siga acompañando, como siempre digo, para nosotros es algo muy pero muy importante, de que la gente no solamente a través del aporte mensual que tiene que hacer en las tasas por los servicios que nosotros ofrecemos, sino también en el cuidado de la ciudad para que se mantenga limpia, por eso, y para que se mantenga una ciudad ordenada como la que nosotros queremos que, y somos merecedores todos los basavilbasenses de tener a Basavilbaso de esta manera y hacia donde nosotros lo queremos llevar.